1. Enverte a nadie. 1. Enverte al Naci. 2. Kost, una hora. 3. Menosрезante. 5. Tendencia en el Tierra de Fran de Chile. 4. Esa es la hora que salga. 5. Tendencia en tus montajes que vienen, 6. Tendrán todo el tiempo. 5. Tendencia en Clip de 2014. 6. Tendencia en el Tierra de hecho.